qué tal amigos minutos un nuevo vídeo más en esta ocasión tenemos una pulsar ns 200 en la cual podemos enseñar cómo quitar el escape o mofle en dado caso de que vayan a hacerle una reparación ya sea esta moto lo voy a cambiar el cilindro pero voy a enseñar cómo quitar el escape bien vamos a quitar solamente tres tuercas para poder sacarlo porque veo que en otros lados pues quitan todo el escape y se les batalla mucho también al ponerlo pero aquí como quitarlo fácilmente vamos a ubicar lo que viene siendo esta tuerca que sujeta el escape está en la primera tuerca que está aquí la vamos a quitar con una llave 12 milímetros y la vamos a poner así que quede derecha lo más derecha que pueda para el momento de hacer palanca vamos a hacer palanca sea con nosotros para poder aflojar la la tuerca esa es la primera tuerca entonces pues vamos a pasar a la segunda a la segunda tuerca que viene estando del lado derecho de la moto que esta pues ya está floja y esa es la primera tuerca vamos a pasar el otro lado para quitarla la otra la otra vamos a ocupar un una copa 12 aquí si entra el dado el lado utilizamos la llave porque no entraba el dado entonces aquí ya ya entra la llave perdón la matraca con el dado 12 milímetros igual entonces aquí simplemente hacemos bien aquí siguiente aquí salimos un poquito la llanta para allá y aquí si entre ya pues aflojamos nuestra tuerca bien aquí tenemos la otra y esa es la segunda entonces la otra que vamos a aflojar va a ser esta que viene aquí abajo junto con el catalizador porque veo que muchos quitan el catalizador también y pues no vean más aflojan esta igual medido 12 milímetros y una vez esa no la quiten esa nada más la afloja lo más flojo que se puedan y sin quitar el catalizador nada más se lo ven la tuerca y ya simplemente jalamos para pues para con nosotros para el lado de la llanta y así sale fácilmente ya aquí tenemos ya lo que viene siendo el mofle una reparación de cabeza o cilindro entonces ya casi llegamos al final este vídeo espero que te ha gustado y recuerda regalarme un pulgar hacia arriba y pues hasta la próxima amigos saludos para todos